Ahora sí ya me puedes empezar a platicar. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo se siente? ¿Cómo esperabas? ¿Qué te atraías? Sí, yo esperaba como irme, como dormirme o irme así como bien profundo, pero no. ¿Tú pensabas que te ibas a dormir? Sí, como que no, se había escuchado en sus videos de que está uno consciente de todo, pero no tan consciente, como realmente es, que realmente estamos aquí en todo, pero de repente nada nos llegan las imágenes, muy extraño. Cuéntanos más cómo fue tu proceso, cómo lo vas viviendo, desde que vas entrando, cómo se siente. Pues al principio es así como, me sentía nerviosa, no relajada del todo, pero ya después que vaya entrando ya, pues más relajante, ya me dejó llevar un poco más. Dijiste, me dejó llevar, entonces también es importante que el paciente ponga de su parte, ¿no? Sí, todo es nuestra parte. Sí, si no, no hay. Sí, por supuesto, o sea, el trabajo realmente lo hace la persona, el paciente, todo el trabajo. Nosotros lo único que hacemos como hipnoterapeutas es ir dirigiendo un poco la sesión. Dirigiendo. Pero, pero realmente el trabajo, pues es, ellos lo hacen totalmente. Y luego, hubo momentos en que querías analizar la situación, querías. Sí, se venía de marcas y dije, ¿esto qué es? ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene que ver aquí? Pero dije, no, no, no analizo nada más verlo. ¿Qué? Sí, digo, sí, porque por algo estaba ahí. ¿Te diste cuenta cómo de esos colores y de esto te fuiste poco a poco, 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 llegó la imagen? Sí, porque veía colores y me sentí así como en el espacio. Pienso ya como en el espacio y de repente se vino la imagen de esa primera de la niña que es la que me tiene. Así, sorprendí. Ok, le ve su cabellito chinitito, chinitito, pegado casi, casi, así, chiquito. Ajá. Ok. Sí. Y su ropa y poniéndose como una cuerda. Como un mecatito. Ajá. ¿Qué recomendaciones darías a tu hermana, a tu amiga, a alguien que va a venir a una sesión de esta para que le funcione, para que realmente le saque provecho? ¿Qué le dirías? Pues venir dispuesta a entrar, a entregarte a la hipnosis. ¿A la experiencia? A la experiencia, sí. Y no analizar, como dice usted, lo que va llegando. Sí, porque empiezan a pensar, estoy bien, no estoy bien, no estoy haciendo bien, ¿qué está pasando? Ok. Sí. Sí. ¿Quieres decir nuevamente la fecha, por favor? Sí, es mayo 18 del 2016. Exacto.